El artista, obra ecléctica de los argentinos Mariano Conn y Gastón Duprat, es uno de esos filmes escondidos que tiene mucho para decir y pocos oídos que le alcancen a escuchar. Es una película que logra aterrizar sus temas con fuerza y en los primeros minutos dice mucho mostrando poco en una invitación a un diálogo entre la obra y el espectador, antes que a una digestión desinteresada y pasiva. Su premisa es muy sencilla, sin embargo. Jorge Ramírez es el enfermero de un hospital neuropsiquiátrico en el que está internado Romano, un anciano al que definen como una planta, ya que sólo articula palabra para balbucear entrecortadamente que quiere un un cigarrillo. Pero Romano pinta muy bien y Jorge ve en la usurpación de las obras de Romano un potencial negocio. Antes de continuar, quiero hacer algunas declaraciones personales. Yo no estudié cine ni tengo una carrera que ampare mi relato por afinidad temática. Mis pobres apreciaciones nunca van a estar a la altura de alguna tesis o artículo y estoy consciente que para pretender entender el cine de estos directores es menester conocer su obra y tener un andamio propedéutico y hermenéutico que sostenga mi discurso. Pero ¿saben qué? Yo soy un aficionado y mi única intención hoy es hablar del artista, que bajo mi óptica el solo hecho de difundirlo ya es algo positivo. Con lo dicho, el film no podría iniciar de mejor manera. Su carta de presentación es una mancha negra sobre un fondo beige, pero no terminamos de entender exactamente qué es. Podría ser una mancha de humedad sobre el tapiz de alguna habitación abandonada. Una mancha de tinta negra sobre papel arrugado y mojado tras un día de lluvia. Un charco de barro dejado atrás por algún sujeto que, sin prestar atención, pasó por encima de algún trozo de papel imprimiendo su huella. O tal vez la pintura de algún incomprendido artista underground. Y lo cierto es que no tardaríamos en comprender que simbólicamente este elemento tan abstracto al cual retornaremos simboliza todas esas cosas. El convulso mundo del arte, la naturaleza del autor y su identidad, la decadencia de la vejez, la despiadada senilidad, el abandono como antesala al entierro, el eco de lo recorrido hecho trizas por el peso del tiempo que no perdona, y un vistazo a una realidad que nos toca a todos de cerca, y por la cual creo que es una película que todos deberíamos ver. ¿Tienes una idea de cómo quiere que la vean a su madre? Así es como el artista rompe el silencio en una declaración de intenciones. La obra va a versar sobre la muerte, la cara más negra pero más latente del arte. Y esta muerte no es solo una muerte literal, es una muerte del autor, de los autores, entendida en un desplazamiento y una mutación autoral. ¿Van a estar más autos? No, soy yo solo. La impronta de abandono que manifestó aquella mancha negra al principio, nos dice que está acá para quedarse, y nos saluda desde aquel ramo de flores que ocupa la otra mitad del plano, borrosa por el parcial olvido, a espaldas del personaje, pero sabemos que el duelo, más que un periodo, es siempre un persecutor en el retrovisor de la vida. El plano también refuerza el mensaje, solo vemos una mitad de ese rostro y una mitad de ese florero, recordándonos la ambivalencia de estos elementos, la vida y la muerte. Las flores representan ambas, siempre sujetas al contexto apropiado, un regalo de bienvenida y otro de despedida. Está claro que el artista solo quiere reparar en esta cara de la moneda, solo se inclina hacia una de esas dos flores posibles. El diálogo por el teléfono, es un intercambio de oferta y demanda, por el presupuesto de un velorio. Todo es capitalizable, la muerte no es la excepción, ni tampoco la usurpación que pronto presenciaremos. Le sale 3.000 pesos, con Peugeot 405 y 5.000 como le se debe. No pasan ni cinco minutos y la película ya introdujo a sus dos protagonistas. A Jorge Ramírez ya lo vimos, ahora le toca el turno a Romano, quien sabemos que ya no tiene a nadie que llore su muerte tan próxima, o cuanto menos le importe derramar alguna lágrima por él, quien yace como un florero adornando el fondo del plano y sin visitas que se acomoden en el sillón que sobresale, de espaldas a un ventanal, cuyos marcos son más grandes que los cristales por los cuales se asoma la luz. Este viejo en silla de ruedas es un preso más en ese lugar, y de ahí solo va a salir en una bolsa tan negra como la noche, o una mancha de tinta sobre papel, igual de arrugado que su propia piel. A no ser que... Pucho. 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 De los labios de Romano únicamente se resbalará esta palabra, una y otra vez, como un neonato clamando por algo que poner en su boca. El anciano es presentado bajo la impronta diametralmente opuesta de un infante, y tras darle su chupete al bebé ya no jode más. ¿Quién mejor para suplir esta necesidad que Jorge? Así es que, rápidamente, queda ilustrada la relación entre ambos. Jorge solo se asoma desde la derecha para encenderle un cigarrillo, y rápidamente desaparece por donde vino, sin mediar palabra alguna. Romano enseguida reafirma su desconexión del resto y su condición de planta. Ni siquiera entre los otros ancianos, ya de por sí alienados con la tele, se le ve como uno más. Ni conversa, ni mira la televisión. A él eso no parece despertarle interés. Y nuevamente, a través de la composición del plano, Mariano Cohn y Gastón Duprat nos dan información con ese solapamiento de portales al fondo que, por momentos, parecen espejos enfrentados. Nos habla de la repetición en la forma de una matrioska, de cómo el tiempo para estos viejos no es más que una sucesión de la misma escena hasta que ya no estén ahí para continuar repitiéndola. Otro día, el mismo cantar. Ellos están ahí, pero en realidad, en realidad no están. Seis minutos de película y Jorge nos muestra los trapos sucios. Vemos cómo tiene un placar lleno de pinturas que robará en autoría al viejo romano. Y acá pasa algo muy curioso y un recurso que se va a repetir a lo largo de la cinta. Jorge, al mirar a la pintura de romano, ve a través del lente de la cámara hacia el espectador, haciéndonos cómplices con la mirada de lo que está pasando. Nosotros no podemos ver el arte de romano. Es casi como si el lienzo sobre el que el viejo pinta y dibuja fuera el propio lente, imprimiendo en nosotros, los espectadores, ese grito ahogado y lejano que miles de ancianos callan en sus miradas perdidas. Pero este recurso también fungiría como otra cosa. Cristian Molina, en un artículo para la Universidad Javeriana de Bogotá, se refiere a este recurso como lo real que emerge del artista, el artificio en el que se sostienen no sólo nuestras miradas, sino la de los espectadores de las pinturas, y que, por ende, remite, de este modo, a reafirmar la situación de la mirada y de los juicios que se vierten sobre el arte y el artista delante de la obra, tanto pictórica como cinematográfica, que son piezas de una ficción participativa. La discusión sobre el dinero siempre está presente en el correr del film para recordarnos sobre sus perversiones, pero también sobre su inescapable dependencia, y de cómo estos viejos solo están vivos porque hay dinero de por medio. Es más fácil pagar que estar. El banco, por utilizar débito, te da acceso a un montón de descuentos en muchísimos negocios. Pero dicho así, suena enteramente frívolo. Hay muchos casos diferentes. No todo es blanco o negro. El artista, en el matiz de grises, simplemente escoge recordarnos algunas verdades incómodas con las que convivimos. Entre ellas, suelta algunas también sobre el mundo del arte. Ahí vemos como un artista en apariencia consagrado se desliza hacia el interior de la galería de arte contemporáneo como un conocido. Pero esta meritocracia torcida habla fuerte y claro. ¿Te puedo mostrar? No, no. Para presentar tus trabajos acá, los tenés que hacer llegar a un dossier. ¿Sabés lo que es un dossier? Un sobre con fotos de tu obra, con material de prensa, currículum completo, alguna carta de referencia o recomendación. Todo eso por duplicado y esta dirección, ¿sabés? Te dejo que estoy a mil... Seguí participando. O también podrías hacerte ampartista mafioso. El artista desromantiza el mundo del arte de una forma que no sorprende a nadie. Ahí tenemos a Jorge tomando contacto con el arte a través de la usurpación a romano. ¿Auto didacta? ¿Idiomas? No, ninguno. Español y conocimientos de inglés. ¿Exposiciones? ¿Exposiciones? No. Ha participado en diferentes muestras colectivas a nivel país. Está claro que no tiene ni puta idea de arte, pero... ¿Y si...? Y conocimientos de inglés. Al final de esta escena, el film nos hace la pregunta. ¿Es el tipo que entró de traje a la galería el artista que creíamos en primera instancia? Jorge claramente no solo no tiene ni puta idea de arte. Él ni siquiera tiene una sensibilidad artística que le permita mentir apropiadamente. Lo vemos en su alienación entre las personas que lo bañan a halagos, en los silencios cuando le hacen alguna pregunta. Es increíble tu obra. ¿En qué te basas para hacer todo esto? No sale así. En cómo no logra conectar con nada de lo que le rodea en la galería. Y sin embargo, se sale con la suya frente a gente que a todas luces tiene una relación de décadas con la pintura y el arte en general y son entendidos en la crítica. Estas obras conceptuales es que suponen una crítica al poder, al régimen y son completamente absorbidas, son funcionales para el sistema oficial de arte. Y el metraje, de manera inteligente, nos pregunta hasta qué punto se puede separar la obra del artista. Este, pero igual a mí me parece que no se puede apreciar el trabajo de un artista con un cuadro. O sea, hay que ver toda la obra y este tipo recién empieza. Y entonces, para vos, ¿qué significa este cuadro? Qué pregunta, ¿eh? Tendría que estar prohibida esa pregunta. Los felicito. Muy rico todo. Buenas noches. Alberto Laiseca desempeña un buen papel como romano. Lo vemos gesticulando de manera extraña al pintar, escudriñando el papel con una mirada enigmática. No sabemos si pintaba con el mismo lenguaje corporal previo a caer ante la senilidad. No entendemos cómo se relaciona con el lienzo ni lo que proyecta en él. Y en este aspecto nos encontramos igual que Jorge, quien lo mira rendido ante la posibilidad de entender algo del diálogo que el anciano establece con su obra. Él lo considera una empresa inútil, y aún así no puede evitar observarlo de manera hipnótica. El espacio que Jorge ocupa en el plano es reducido al mismo tamaño que el de los instrumentos que romano emplea para dibujar, casi sugiriéndonos silenciosamente que, cuando romano pinta, es Jorge un instrumento más, pues este es quien provee a romano de los mismos. Y por un muy breve instante, mientras esta dinámica se sostiene, casi pareciera que romano se está aprovechando de la chance que Jorge representa. La de pintar algo más antes del último de los ocasos para este viejo. Encuentro una clara referencia entre la obra de Jorge Ramírez y un movimiento que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX, que se llamó Art Brut, o traducido Arte de los Locos. Era un movimiento fogoneado, sobre todo por Jean de Buffet, y que de alguna manera puso en escena un arte, hasta ese momento inédito, soslayado, que tenía que ver con las producciones que realizaban los enfermos mentales. Y eso tomó mucho interés en la intelectualidad, en este caso europea, y en, digamos, en sintonía con las ideas prohidianas, de un arte capaz de evitar el filtro del artista, el filtro voluntario. O sea, un arte que iba directamente desde inconsciente y se plasmaba en el papel. El Art Brut fue un término acuñado por Dufet en el 45, para referirse básicamente al arte marginal, aquel arte que proviene de personas foráneas al mundo del arte. Según Dufet, todos tenemos un potencial creativo que las normas sociales anulan. Ese es el caso del arte creado por locos, autodidactas, inadaptados, niños y también ancianos. El Art Brut consiste en la ausencia de formación artística e ignorancia de toda tradición cultural y elaboración de la obra en el anonimato. Es, por tanto, un arte ecléctico y se caracteriza como un rasgo común por su política de abstención en cuanto a toda operación comercial. El carácter no lucrativo es una regla esencial del Art Brut. ¿No les parece irónico? Esto no solo lo menciono por la observación más obvia, el que Jorge y compañía se estén lucrando con un arte de estas características. Me refiero también a cómo Jorge, salvo por la norma no lucrativa, es un vehículo perfecto para el Art Brut de Romano. Porque Jorge, como describe Dubuffet, es un tipo ajeno al arte, que no entiende nada respecto a ese mundo. Y en el secretismo de su usurpación, la identidad de Romano permanece oculta. ¿Cómo te ves a ti dentro de otros artísticos latinoamericanos latinoamericanos latinoamericanos? ¿Cómo te fijas? No, te pregunta, ¿cómo te ubicás vos en el contexto de otros artistas latinoamericanos contemporáneos? ¿Qué artistas? Los felicito. Muy rico es todo. Buenas noches. El papel. El papel. ¿Qué pasa? Tras la consagración de Jorge como artista, vemos que Romano ahora vive con él, y que se haya ataviado de ropas de marca como Nike y Puma, con la casa en remodelación, y por primera vez el anciano se encuentra indispuesto. Él no quiere pintar. Irónico es, también, que a raíz de este cierre total por parte de Romano, Jorge comienza a entablar un diálogo con él por primera vez. Pero lo dicho no es del todo cierto. En realidad, Jorge está hablando consigo mismo. Romano se transforma en una suerte de catalizador de las nuevas inquietudes de Jorge de cara al arte, entendido desde esa marginalidad del anciano. Si yo agarro esto, un teléfono, cualquier cosa, y lo pongo en un museo, y digo, esto es arte, ¿soy un artista? O eso parecía. La realidad es que Jorge no entiende nada. Sigue siendo el vehículo insensible del Art Prut de Romano. Hola, soy Jorge Ramírez. Deja tu mensaje, por favor. Jorge. Jorge Ramírez, dejá tu mensaje. Jorge Ramírez, dejá tu mensaje. La indisposición de Romano, más temprano que tarde, obliga a Jorge a tratar de imitar al anciano. Pero no necesitamos ver ambos trabajos y compararlos para ver la diferencia. En varias ocasiones, el metraje nos dejó a solas con Romano dibujando y el sonido de sus trazos violentos lo conocemos muy bien. Sin embargo, Jorge... Pero para su fortuna, o tal vez no, Romano vuelve a la carga con la etiqueta de marketing de su etapa negra. Rosa. Bueno, yo entiendo que él es el que te da la fuerza, o que tu relación con él es la que te inspira. No, te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo que el que dibuja los cuadros es romano. Que yo no sé dibujar. Vos no sabés dibujar. Tu obra es impresionante. Mirá todo lo que hiciste. Sí, la obra es impresionante. Pero el que dibuja es el viejo. No entendés. Y al final, su respuesta fue... Una obra que va a las fuentes, esencial. Igual, como te dije, lo que importa es la obra, no el artista. Para esto, tendría que venir a trabajar cerca nuestro. Tendría que trasladarse a Roma. Pasaporte, ¿no? Sí. La película cierra cosechando lo que venía sembrando hasta ahora. Romano muere de un paro cardíaco antes siquiera de llegar a Roma. Jorge recibe una llamada inmediatamente después. Y entonces... Suena aquella línea que él grabó, tratando de discernir su identidad. Tras confirmar la muerte de Romano, uno esperaría que Jorge entrara en pánico. Pero ocurre lo contrario. Él siente alivio. Si necesito una ambulancia. Falleció un anciano. Y al final, vos, ¿quién sos, Jorge? Soy enfermero. Por tercera vez y última, revisitamos ese plano, ahora sin el anciano. Jorge sella su duelo por Romano, inclinando la cabeza al igual que lo hizo al principio, tras el velatorio de su madre. Ahora, al otro lado del charco, en Roma, la capital del arte, el plano invierte esa icónica escena frente a la ventana. Ya no hay retorno. Mientras que Romano nunca puso un pie en Roma, sus pinturas, sí. Y junto con la identidad del anciano pintor, Jorge se desvanece en la oscuridad. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el artista? El artista nos termina hablando de la mercantilización de la firma y del establecimiento de un estilo que le acompañe, y de cómo el propio mercado institucionaliza y controla estas obras, a través de sistemas de valorización que propician una zona para la mutación del propio autor y su identidad a través del tiempo, creando así un dilema. No firmás tus trabajos. No. Firmalos. Pero para mí, también fue la historia de un anciano abandonado, y fue esto último lo que más resonó conmigo. Lejos de las grandes preguntas y los temas centrales, creo que incluso en la lectura más superficial y desviada, esta película guarda algo para todos. No quería terminar este pequeño análisis sin reparar brevemente en el escritor Alberto Laiseca, quien dio vida a Romano en el artista. Admito que fue mi interés en él lo que me provocó ver la película, y regalarle un pensamiento más en forma de un video que permanecerá escondido tanto como su figura. Al escritor le tengo mucho cariño, y este brevísimo homenaje nunca le hará justicia. Laiseca es conocido por muchos en Argentina, nació y murió allí, en el 41 y el 2016 respectivamente. Mientras que tiene muchas obras bajo el brazo, como El jardín de las máquinas parlantes, Matando enanos a garrotazos, Su turno para morir, La hija de Keops, Los orias y demás, la gran mayoría lo conoce por la narración de cuentos de terror por la noche, en el canal Isat de Bosronca, siempre acompañando sus relatos con un pucho, envuelto en la penumbra, era un gran narrador. En el 2010 fue declarado como ciudadano ilustre de camino al Dao, hasta el último de sus días, mientras pudo, fue un escritor. Dos años antes de su muerte, en 2014, publicó su última novela, La puerta del viento, un proyecto que laiseca deseaba escribir desde hacía mucho, ambientada en la guerra de Vietnam, en la que él quiso combatir, llegando a escribirle una carta al presidente Lyndon Johnson. Encuentro entre laiseca y su personaje, romano, muchas similitudes. Laiseca siempre se mostró visiblemente preocupado por terminar con su última novela antes de morir, medio año más tarde, y un año y medio antes de su muerte, fue trasladado a un geriátrico, confinado a una silla de ruedas, pero relatando oralmente historias a los curiosos que se le acercaran. A través de romano, siento que laiseca experimentó una faceta de sí, del artista enclaustrado en su habitación, escribiendo manuscritos a la luz de alguna vela o un cigarro, de los cuales fumaba muchísimos. El último film en el que participó fue basado en un cuento inédito, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Parece que el tabaco siempre fue la antorcha con la cual atravesaba las largas noches, divisando a través del hipnótico humo la historia que quería contar, casi como el propio romano perdido en sus cavilaciones, solo retornando a la conciencia para encender un cigarrillo más. ¡Gracias!